Nacional Antiextorsión ha logrado la detención de otros supuestos extorsionadores. Se hizo un trabajo de hace seis meses en seguimiento e investigación, fue bastante complicado debido a que esta organización tiene bastantes banderas o personas que están en las esquinas vigilando y avisan de presencia de vehículos extraños o personas desconocidas, pero ayer se logró hacer la captura de Giovanni Yescas Miranda, alias El Pelot, de 20 años de edad, originario de Tegucigalpa, oficio soldador, con antecedentes penales por el delito de robo agravado y su compañera de hogar, Cindy Raquel Bueso Murillo, alias La India, de 18 años, originaria de Olancho y residente, ambos en la colonia Fátima de Comayaguela, mismos que serán presentados en este momento al tribunal competente por suponer los responsables del delito de asociación ilícita y extorsión continuada en perjuicio de varios testigos protegidos. El día de ayer se les decomisó la cantidad de 170.000 empiras, producto del supuesto ilícito de extorsión y tres aparatos celulares. Uno de los modos operantes de estos sujetos es que hacían llamadas extorsivas y posteriormente se presentaban de manera personal ante las diferentes víctimas para intimidarlos y hacer de manera directa el cobro de dinero.